La otra de Dios ha sido bueno Sí, esa es de esa muchacha Amanti Bueno, Dios ha sido bueno de Marco Witt ¿Verdad? Que fue la que me dieron Normalmente está en Fa ¿Verdad? Dios, ¿Verdad? Ha sido bueno Dios Esa es la original, ¿Verdad? Ha sido bueno Esa es la original Entonces ustedes la puse aquí Si bemol Y tiene cambio de tono De si bemol van a cambiar a do ¿Ok? Tiene cambio de tono Yo ahorita les explico Cómo se hace el cambio de tono Esta no tiene introducción Es la empresa directa Así Entonces lo que tú puedes hacer es esto Empieza la progresión Dinamo con si bemol Ahora sí Uno y uno ¿Usted puede hacer esa progresión Para que ya entre Pero no hay un poco de tono Pero no hay un poco de tono Pero no hay un poco de tono Ahí No hay un poco de tono Él lo hace dos veces Después para y dice Vamos a cantar el pueblo Y lo canta cuatro veces ¿Cuánto lo quieren hacer ustedes? Cuatro Ok, entonces hacen esos cuatro Para que vaya entrando el pueblo Entonces Dios Ha sido Vuelvo Dios Ha sido Vuelvo Uno y uno Vuelvo Bueno es Dios Ok, entonces ya lo hicieron cuatro Vamos aquí Su bondad me alcanzó Su amor Su gracia me salvó Bueno es Dios Por eso cantaré A mi mamonía Y siempre A mi mamonía Nunca olvidaré Bueno es Dios Coro Dios Ha sido Bueno Bueno Ha sido Bueno Dios Ha sido Bueno Bueno es Dios Ahora viene la otra tropa Mis manos Mis manos La misma armonía Diferente letra Ahora Mi vida Entregaré Vos levantaré Bueno es Dios Ahora va a venir el cambio de tono Yo quiero serles fiel Bueno es Dios Bueno es Dios Dios Ha sido Bueno Dios Ha sido Bueno Dios Ha sido Bueno 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 Para repetir Aquí Van con nada Sol con sí Dios Ha sido Bueno Aleluya Dios Ha sido Ha sido Dios Ha sido Bueno Bueno Final Dios Bueno Dios Bueno Entonces ahora pueden poner a cantar al pueblo Ahí Dios Ha sido Bueno Dios Ha sido Bueno Dios Ahí el bajo Mi ¿Verdad? Y después Sol Do Le queda bien el tono ¿Verdad? De si bemolado ¿Qué tal? ¿Tienes los acordes? Alguno que no te sepa Hoy suena más Sí Hoy está sonando más que otros días Sí Algo Algo Algo